Bueno, entonces pasemos a la votación. ¿Quiénes están de acuerdo en que Francesca Maldini sea sacada, no sé, retirada de su cargo de presidenta del directorio por incapacidad moral, no, no, digo, mental? En el mundo siempre hay que comprender. Entonces, procedamos a la votación. Solo falta tu voto, Rafaela. ¿Quiénes están de acuerdo en que Francesca Maldini sea sacada? Solo espero que no recaigas con ese pesuñento. Eso se acabó. Además, Joel era el pesuñento, Pepe no. ¿Qué fue eso? Nada, una tontería. ¿Qué vas a hacer ahora? Seguir con mi vida, papá. Espera un ratito. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Por qué no salimos a cenar juntitos? Acuérdate que seguimos siendo una familia. Podemos ser cualquier cosa, papá. Menos una familia. Adiós. Adiós. Por lo menos ya lo leyó. En cualquier momento me va a respetar. Adiós. Imagínate.